y va perdón ya había empezado a transmitir no me había dado cuenta a ver vamos a por aquí me acuerdo que había un banner por acá por acá por acá por acá mostrar claro así se puede ver que estoy transmitiendo uy perdón en vivo bueno primero que nada este es un programa especial porque ayer sufrí algunos desperfectos técnicos entonces qué fue lo que pasó pasó lo que tenía que pasar al final que no pude hacer ningún tipo de transmisión porque literalmente se me fue la red me excusan no me dieron ninguna pero me dejaron dos días otra vez sin internet entonces qué vergüenza quién responde quién me va a cobrar o me va a descontar el valor que perdí del servicio nadie bueno pero el tema no se trata de eso hoy día va a ser un capítulo especial don Raúl cómo está qué gusto saludarlo tan tempranito por aquí cómo está señor qué gusto de saludarlo como siempre espero que estés mejor y que estés ahí no sufriendo mucho con el asunto de las yu porque acá la verdad que ha llovido harto pero hay más agua en otros lados que aquí en realidad así que a llorar a fifa lo tendré presente y todavía se ríe bueno el capítulo de hoy día va a ser bien interesante porque no es el capítulo de ayer así que no estoy reemplazada obvio no es el capítulo de ayer porque es el capítulo de hoy día oh qué brillantes bueno el asunto es que voy a explicar al tiro que hoy día voy a a a explicar algo que un un suscriptor de mi canal personal que es un canal que la verdad no conoce nadie francamente no sé ni cómo llegó él ahí pero está y le gusta porque concepto no es el mismo tipo de cámara entonces voy a bajar un poquito a que me puedan ver entonces él quiere a ver el amigo Raúl quiere que por favor les deseemos mucha suerte porque mañana regresa a Tarcahuano así que le deseamos toda la suerte del mundo aunque de todas maneras vamos a necesitar que a cada uno de nosotros nos quede un poquito para nosotros porque tenemos cosas importantes que hacer también pero mucha de la suerte que tengamos se la vamos a desear al amigo Raúl para que llegue enterito mañana y que la verdad pueda viajar porque si lo piensan bien las rutas están bien rudas de hecho el tren el tren el tren no está pasando concepción concepción san pedro así que está pasando a puro bus amigo Néstor cómo está nos dice hola saludos y saludos a la gente que está pasando mal por esta inundación y mira que considerado le vamos a enviar un saludo entonces a todas las personas que lo están pasando mal en este día y en estos días que han sido de muchísima desgracia otra vez para nuestro país y que bueno todo se solucione pronto también vamos a saludar al amigo Gerard Bascur Martínez hola Gerard cómo estás que dice al cielo tronador oye la verdad es que cielo tronador significa talcahuano o bueno en Mapudungún talcahuano significa cielo tronador así es hoy que están cultos el día de hoy bueno les voy a contar al tiro de qué se trata lo que voy a hacer hoy día no voy a hablar de Transformers de hecho voy a hablar de Star Wars y voy a hacer algo que un usuario me pidió ayer o anteayer justo antes que se me cortara la internet y lo que quería era que yo le enseñara cómo se hacía el efecto de sable láser en una fotografía pensé que me lo había pedido en un vídeo pero la verdad es que él entiende que si lo sabe hacer en una foto lo sabe hacer en un vídeo entonces asumiendo que el efecto lo va a hacer foto por foto lo que necesita saber es cómo hacerlo por foto entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a mostrar cómo hice el vídeo que mío que él comentó y que quería aprender a hacer entonces me dijo yo vi el vídeo que lo encontré muy interesante pero pensé que ibas a enseñar cómo hacerlo el vídeo yo lo subí hace muchísimos años estoy hablando de un vídeo que subí hace ocho años atrás y probablemente sea más porque estaba en otro en otro canal de youtube que borré que no sé por qué lo hice soy un tonto tenía había tenido miles de visitas en ese canal y las borré todas y partí con mi canal personal nuevo borré ese canal y creé canal collector mire lo que son las cosas entonces lo que voy a hacer hoy día es que voy a hacer en vivo los pasos para transformar una fotografía normal con el efecto del sable láser no es de colección no es de relaciones sociales no es una denuncia no señor no es nada de eso es un favor que alguien me pidió y que voy a aprovechar de que este es un taller y que el nombre valga la pena entonces les vamos a enseñar en vivo cómo se hace entonces lo vamos a publicar y después yo voy a traspasar este vídeo al otro al otro canal para que esta persona lo vea es un asunto bastante sencillo pero que por alguna razón a él no le quiso salir así que si alguno de ustedes quiere saber cómo hice ese vídeo bueno no sé si lo han visto no sé si valga la pena mostrarlo en realidad pero pero bueno es lo que hay a ver voy a ver si encuentro en el vídeo a la mano para para mostrarlo tim 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 vamos que vamos a buscar mi canal león a ver y aquí estoy después tengo que ir a los vídeos y tengo que irme ocho años en el pasado que esto es bastante vamos bajando vamos bajando vamos bajando mucho mucho vamos bajando vamos bajando un día voy a poner a ver todos estos vídeos aquí porque oye algunos algunos tienen que ver con transformer aunque no lo crean aquí por ejemplo están mis primeros vídeos como coleccionista de transformer perteneciente al grupo de transformer concepción así que voy a ver esos vídeos a ver qué tal puede pasar voy a voy a compartirla a presentar la pantalla que sería esta compartir compartir muy bien vamos a sacarlo aquí al ladito aquí debería estar no me interesa que suena en realidad no a ver si voy a hacerlo de diferente forma este vídeo es viejísimo por si acaso no vayan a creer que lo hice ayer a él el raúl el amigo raúl dice aviso sólo te veré hasta las 21 horas porque a esa hora se estrenará la serie azúcar yo a las 21 horas ya me habré retirado pienso yo porque si además de eso hay otras cosas que hacer bueno el vídeo que quería que vio esta persona es este a ver dónde está aquí está voy a ponerle play a ver si si tiene algún sentido lo subí hace como 10 años si es que acaso no más lo voy a pueden ver que si para la época fue bastante buena de hecho este vídeo tuvo miles de visitas y lo saqué del canal anterior y claro nada más lo volvió a ver de nuevo pero fue mi vídeo más visto por mucho tiempo y si la esta gente me preguntó que como lo hice ahí pueden ver el efecto si pues si miren si cuando cuando pasa por atrás lo tapó con el cuerpo y después cuando vuelve a pasar por delante me pasa por encima en que si pues está estaba pensado como como bien bueno eso fue un vídeo hecho a manito sin ningún sin ninguna brujería ni nada por el estilo y ese vídeo es el que nosotros vamos a tratar de revisar voy a dejar de compartir esto y voy a abrir si es que se puede porque aquí sí que no sé si es que puedo abrir una ventana ay qué pena no se puede abrir no se abre la aplicación y entonces cómo lo voy a hacer no lo voy a poder compartir aquí sí que tengo un fallo de grave aquí tengo un fallo grave de tecnología no puedo compartir lo que está haciendo la aplicación aburrido aburrido entonces no voy a poder hacer este vídeo puta la lesera yo quería mostrarles aquí la explicación a menos que a ver archivo de vídeo cámara adicional diapositiva y si si es pantalla completa no puedo compartir si es ventana no me toma mi ventana de la aplicación ay lo bueno ya oh qué pena ahora sí que salí salí para atrás no puede ser esto es una falla técnica insalvable no puedo creer que no me haya fijado que no se podía y entonces cómo puedo compartir lo que hago en una aplicación en la tele tendría que grabarlo tendría que grabar el vídeo y después pasarlo por aquí para para compartirlo en el grupo pero es que si lo paso por aquí entonces voy a de más que podría publicarlo directo que fracaso más grande me siento triste estoy un poco poco contento con la situación y la verdad es que yo creo que hasta aquí quedó el programa especial parece que van a poder ir a ver las ocasiones problemas no porque la aplicación la tengo en el computador hola alfredo cómo estás muy bienvenido al al programa especial que parece que ya va a terminar porque de qué te perdiste te cuento al tiro yo este programa lo iba a hacer para mostrar cómo se hacía el efecto de sable láser porque un usuario de mi otro canal me lo pidió y dije bueno ya que esté un taller porque no usarla el espacio para enseñar pero hay que de que de con tremendo tremendo cuello porque esta aplicación o sea el stream ya no comparte ventanas de aplicaciones entonces esto es como terrible realmente espantoso lo otro que yo podría hacer es que quedar en o sea dejar en pausa la transmisión a ver pese un poco a ver detener la cámara quiero saber si web quiero saber si puedo compartir esta cámara claro pero puedo compartir la cámara que está aquí pues no puede ser esto es una fracaso en vivo se llama mejor voy a sacar la cámara para que no se me vea la cara de vergüenza que siento en este minuto porque la verdad es que me pillé con una ahí si se puede no es que lo que necesito es compartir la ventana de una aplicación no de una ventana del web a ver dónde está mi cámara aquí está yo quería compartir una ventana del gimp para poder hacer entonces no se verían las instrucciones y son cortitas me habría demorado cinco minutos y habría dicho sí pero es que deben ser pagadas debe ser una versión pagada porque de otra manera yo creo que no se puede sí yo creo que voy a tener porque el otro sería grabarlo y después pero es que tendría que cortar la transmisión y volver después a las nueve no es aburrido uy parece que estoy sufriendo más de algún problema técnico a ver déjenme ver qué puedo hacer a ver si puedo averiguar esto en internet como dice el alfredo capaz que hay alguna forma de hacerlo yo no sé a ver stream ya y ventana de aplicaciones aplicación se puede cómo mostrar imágenes cómo mostrar para cómo transmitir muchas plataformas cómo compartir la pantalla en stream yard a ver podría lo otro que compartir sí podría podría hacer una pausa y lo a ver y lo pero es que lo otro que quiero tratar de hacer es compartir la ventana completa la pantalla entonces si hago eso tal vez podría mostrar lo que hace mi computador entonces aquí estoy viendo un vídeo a ver si logro claro aquí aquí quiere ver el workshop mejor se una que ver en el powerpoint es una presentación A ver Si Ya A ver Me están enseñando una forma extraña de hacerlo Pero voy a tratar de hacerlo A ver si podemos aprovechar en vivo Nada, no quiero comerme spoilers No ves que Leo Prime Exactamente, Alfredo dices Ya, a ver Dicen que hay una forma de presentar Diapositivas Si Google Slides No, pero es que no quiero hacer una diapositiva Tendrían que hacer fotos Cámara adicional Archivo de video Diapositiva, compartir pantalla Ay, hay que compartir Ah, pero lo puedo hacer en pantalla completa Ya, 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 ya No voy a poder leer lo que me dicen Eso sí O bueno, sí puedo Ah, pantalla completa Pantalla completa Compartir audio del sistema No, no creo A ver A ver Si Si le pongo Pantalla completa Pero no me deja ¿Por qué no me deja Ventana? A ver Hay algo se ve o no Parece que sí se ve Pero se ve un poco pequeña A ver Déjenme ver si ¿Por qué está funcionando ahora? O sea ¿Se ve el Lo que Oh Lo hice A ver Déjenme agrandar la La situación A ver Ahí se ve mejor ¿Sí o no? Sí se ve Ja, ja, ja Yo me puedo quedar aquí abajito Mientras Mientras comparto la ventana Un poco más grande A ver Déjenme agrandar la ventana Un poco más Claro que sí A ver Parece que ahí se ve bastante bien Así mismito Y encima estoy aquí abajo Bueno Entonces Son las 20.52 Sí, maximizo el video A ver Voy a maximizar el video Y yo me voy a desaparecer Es que está maximizado Ya No, en ocho minutos lo hacemos Ahora Yo no los voy a poder leer Así que voy a maximizar la ventana Y voy a empezar a explicar Cuál es el trabajo Bueno Acá tenemos una foto Que me saqué yo mismo Ayer Por eso que me veo Un poco diferente Y lo que vamos a hacer Es que para hacer el efecto Del sable láser Pon el video a pantalla completa Sí, sí Ya está video A pantalla completa Sin problema Lo que vamos a hacer Voy a sacar También el banner Para que se vea un poco más A ver Me parece que ahí se salieron los logos Ya Súper bien Bravo gente Voy a estar hablando Porque lo que vamos a ver Es que les voy a enseñar Voy a hacer este video Para enseñarles Cómo se hace el efecto Del sable láser Que usé yo En mis videos antiguos A ver Tenemos la foto Que no hice nada Del otro mundo Para que pudiera Para que pudiera verse No sé si se ve Y lo que vamos a hacer Este es el GIMP Esto funciona para cualquier Versión del GIMP Porque eventualmente Eso fue lo que yo hice En su minuto El GIMP era El mismo Por el video Ya Me quedan Siete minutos Para explicar Ya Sigamos Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a crear Esta de aquí A ver si No sé si se logra ver El puntero Esta de aquí Es la sección De las Ventanas Aquí vamos a crear Una ventana Que se llama Una ventana Rellenar con color de fondo Ese color de fondo Tiene que ser Negro Por fuerza Así que el negro Lo tenemos en color de fondo No puede ser color blanco Tiene que ser Negro Aceptamos Y encima de la foto Se creó una capa Absolutamente negra Lo que tenemos que hacer Con esa capa Es lo importante Poquito más arriba De las capas Que a propósito Tiene que quedar Siempre encima De la anterior Es que la nueva capa Dentro de los modos Aquí están los modos De la capa Acá el tipo De modo El normal Obvio Pero nosotros Lo que necesitamos hacer Es usar El modo Y por aquí dice Si ustedes están en inglés Tienen que buscar El modo Screen Si están en español Como este Tienen que buscar El modo Pantalla Antes de seleccionar El modo pantalla Quiero saber Si se está viendo Perfectamente La transmisión ¿Cierto? No Lo estoy explicando Yo Ya Entonces El modo De la De la capa Va a ser Pantalla Como ven Desaparece Pero esta desaparición Es solo El modo Screen De la capa De color negro ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir A ver si están aquí El puntero Me lo siguen Vamos a ir a la herramienta Al lado derecho Al izquierdo Perdón Estamos al revés Y vamos a buscar El tipo pincel Y en los pinceles Vamos a Aparece este circulito redondo Y vamos a ver Qué tamaño tiene Respecto del sable Uno Dos Ya Es muy chiquitito La proporción ideal Sería que cupiera Una vez Dos veces O dos veces Y media En el ancho De la base Del léster Uno Dos Y tanto Ya Entonces lo que vamos a hacer aquí Es que vamos a hacerlo un poquito más grueso Si ustedes se fijan Lamentablemente esta foto La saqué con una Con una cámara Tipo ojo de pez Entonces vamos a colocar En color blanco Vamos a marcar aquí El blanco Después vamos a hacer una línea recta Hasta por aquí más o menos Y después vamos a hacer una línea recta Un poquito torcida Para seguir con La curvatura real De la imagen No sé si se dan cuenta Voy a sacar la anterior Y les debería quedar Eso así Mostrando la pura capa negra Muestro la pura capa negra Que creamos Con ese manchón Blanco Y ahora les voy a mostrar Las dos capas Como la capa negra Está con tipo screen No se ve Excepto lo blanco Que hice Y aquí viene Y aquí viene el secreto El secreto Que otras personas No han podido hacer Que horror Increíble Ya Lo que hay que hacer ahora Es que vamos a sacar Esta Vamos a A que no se vea la capa Donde está mi foto Y la capa Que tiene Este rayón blanco Lo vamos a duplicar Lo vamos a Uno Dos Tres Le vamos a sacar Tres copias Es decir Van a quedar Cuatro copias exactas De este manchón Que hicimos Y ahora Viene el secreto La primera capa La dejamos totalmente igual La segunda Vamos a ir A filtros Y le vamos a decir Difuminar Y vamos a elegir Desenfoque Gaussiano ¿Ya? Y en ese Gaussiano Vamos a elegir Quince Ustedes me preguntarán ¿Por qué quince? Bueno Porque así lo hice yo Rápido esa vez Le decimos quince Para X Y para X Se ajusta solo Y le decimos aceptar Como pueden ver Ya está quedando el estilo Vamos a la tercera capa Y en la tercera capa Hacemos lo mismo Vamos a filtro Vamos a difuminar Vamos a gaussiano Pero esta vez No va a ser quince Tiene que ser A ver Por lo menos Sesenta Ahí ven Los dos se ajustan igual Y queda ¿Y saben qué? La cuarta La vamos a borrar Porque ya es evidente Que no es necesario Así que vamos a quedar Con tres copias Y con la foto Que está aquí abajo Ya Ya va apareciendo ¿Cierto? Ahora Lo que tenemos que hacer Es unir las tres capas Que hicimos Con este efecto Pero las vamos a ir fundiendo De abajo para arriba Es decir A la segunda Vamos a ir a las propiedades Y le vamos a decir Combinar hacia abajo Y lo que va a hacer Es combinar Con la capa Que estaba abajo Es decir Desapareció La que yo marqué Y la que estaba abajo A la primera Le vamos a hacer El mismo efecto Vamos a ir propiedades Y le vamos a decir Combinar hacia abajo ¿Ven? Entonces ahora En una capa Me van a quedar Los tres efectos Entonces ahora A esta capa Que no tiene La propiedad Del modo screen Le vamos a decir De nuevo Que tenga el modo screen Porque lo perdió Porque era una copia Vamos a Modo Y le decimos Pantalla Otra vez Y ahora Pueden ver Que se está Apareciendo ya Al efecto Ahora ¿Cómo le damos El color? Voy a Oscurecer un poquito La capa Donde estoy yo Y vamos a dejar La capa negra Con el efecto Del láser Vamos a la capa Al menú Colores Que está arriba En el gym Y abajo 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 Bien abajo Dice Umbral Y abajo Dice colorear Y seleccionamos Colorear Y como pueden ver A su izquierda Ya empezó a aparecer El color que necesitamos Aquí pueden elegir El color que ustedes quieran Desde el rojo El azul El morado Y por otro lado El azul El morado Etcétera Rojo Y rojo En los extremos Y se va colocando azul A donde ustedes quieran A mi me gusta El verde Casi mostaza Que es este Y Eh Podría darle un poquito De De intensidad Un poquito más A ver A ver si así queda Veamos A ver Y así se ve El efecto Del sable láser Si ustedes quieren Darle más color O menos color Eso ya depende de ustedes Si quieren probar Con otro color Tienen dos opciones O deshacen lo que hicimos Y le damos otro color Otra vez Cap Colores Colorear O lo dejamos en el verde Esto es por si acaso No quieren hacerse otra vez El mismo trabajo Bien intenso O si no Lo dejamos en el verde Y después En el menú Eh Tono Saturación Vamos a Tono Y en tono Ustedes pueden ir cambiando El color del sable Al que ustedes quieran El Lamentablemente El efecto Se distorsiona un poquito Porque el fondo El fondo de mi pieza Es blanco Pero si fuera un fondo Más Más oscuro Se vería mejor el efecto Más o menos Ya estamos listos El efecto Tiene que ser rápido Porque esto hay que hacerlo En cientos de fotos Y al final Como para dar un toque Podemos oscurecer un poquito La imagen original En brillos y contrastes La hacemos un poquito Más oscura Y también le quitamos Un poquito más de De brillo Para que El efecto del sable Lárcio también se vea Un poquito Más intenso Por ejemplo Ahí Con un ejemplo Y Ahí está El efecto Para el fotograma Y Foto Uno Y lo guardan Bueno Así se hace Entonces El efecto Del sable láser Y ahí Entonces Ahora Esto es rapidísimo Se hacen Tres, cuatro pasos El asunto Es que es así Porque Tienen que pintar Cientos Y cientos De fotogramas Y En este caso Yo para ese video Tuve que pintar Casi trescientos Entonces No pueden Empezar a hacer A ver A mí me gusta Tiene que ser este color No, tiene que ser Ojalá Dos copias Hacerle la difuminación Al tiro Prevegarla Darle el color Y pum Después La otra Tomamos la foto Hacemos O sea Esto tiene que ser Una y otra Y otra Tienen que hacerlo Trescientas veces Entonces Ese es Y espero que se haya Entendido bien Ese es el estilo Con que se hace Con que yo hice Con el gimp El efecto del sable láser Obviamente Que ahí se ve Un poquito Distorsionado Porque insisto La foto Tiene un fondo blanco Cuando el fondo Es bastante más oscuro A ver Con la imagen Pueden ver Como destaca Como destaca El efecto del sable láser De acuerdo Ahí se ve mucho mejor Entonces Esa es Esa es la instrucción Que yo quería darle Espero que el video Se haya entendido Espero que también Se vea clarísimo Y yo creo que sería Más o menos De eso Lo que se iba a tratar El día de hoy El efecto Entonces De eso se trataba La La ¿Cómo se llama? La edición especial Para el día De hoy Vamos a mostrar El modo El modo Stream Y bueno Espero que les haya gustado La sesión especial Es bastante cortito Creo que No tiene que No tiene ningún secreto El amigo Raúl nos dice Es decir Si el video Tiene 300 fotogramas Por minuto Lo hace 300 veces En el En la técnica Que les enseñé Si Si De hecho La verdad Es que en todas las técnicas Se tiene que hacer Por fotograma Pero si tú Por ejemplo Ocupas el El blender O algún editor De video Tú lo que haces Es enmascarar Una zona Una zona De la imagen Del primer fotograma Del video Le enmascara Y le produce El mismo efecto Que yo te enseñé aquí Entonces Cuando Con el botón Avanzas un fotograma Hacia el lado Entonces La imagen Cambia de posición Y tú tienes que ajustar Ese cuadrado En las cuatro esquinas Para que calce con el sable Después Tienes que volver a hacer Otro fotograma Y volver a calzar No tienes que hacer esto Mil veces Pero en el video también Ahora En otros casos Tú por ejemplo Como ves que el sable láser Va a hacer un movimiento Más bien Predictivo Tú lo haces Marcas Ese 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 Enmascaramiento Aquí Después mueves el sable Lo marcas Cuando ya avanza Unos diez fotogramas Lo marcas aquí Y el programa solo Te va completando El espacio Por eso que en algunas películas Se ve mucho más fluido El movimiento del sable láser Y parece como HD En cambio En el estilo Que usó yo Se ve mucho más antiguo Mucho más parecido A las películas originales Que daba como Una especie Como De Siflazo Cada Cada tanto El Alfredo Dice Qué lindo Ahora un Transformer Para que esto Haya valido la pena Oye Qué te pasa Si hoy día Es un programa especial Transformer No tiene nada que hacer El día de hoy Así que lo siento Será para mañana No Esta semana Creo que no voy a poder Hacer muchos capítulos Bueno Si quieren ver un Transformer Aquí está el MP44 Que los pasa a saludar Y les dice Hola niños Hola Soy Optimus Prime Y los vengo a ver El día de hoy Bueno Este videito Yo lo voy a Lo voy a ver Voy a ver cómo quedó Y si Vale la pena Lo voy a subir Para que La persona Mi otro canal Aprenda Cómo se hace Espero que le vaya a servir Ahora no sé Si voy a subir Todo el directo Porque qué le va a importar A él lo de Transformer Me gusta Este es el MP44 KO Versión 2.0 De la empresa Wanshian Esto no tiene que ver Nada que ver Con el Magic Square Ni nada por el estilo No señor Wanshian Así que bueno Eso es más o menos Lo que les quería enseñar Espero que Les haya quedado bonito Y yo creo que las personas Ya tienen que ir a ver El primer capítulo De Azoka Que está empezando Y que debe estar Recién terminando Las presentaciones Así que Para no forzar situaciones Este programa Va a quedar Que es lo que siempre Debería durar Este programa Treinta minutos Qué vergüenza Shut up And check my Hola Muchísimas gracias Me da risa Como el Alfredo Se expresa Bueno Este es el programa Especial Entonces aquí En el taller De Leo Prime Y me gusta usar Mi espacio Para enseñar cosas Que no solamente Tengan que ver Con Transformer Por eso se llama El taller De Leo Prime Eso dice Por lo menos Tenemos aquí La chapita con la que estoy Hablando Dice El taller De Leo Si es muy cortito Pero es que esa era la idea Hablar temas Y después irse Pero poco a poco La gente empezó A participar Y ya era casi imposible Irse En los treinta minutos El amigo Raúl Dice Leo Mira MD Bueno Voy a revisar Antes de seguir Yo sé Casi estoy seguro Que sé de qué se trata Vamos a ver Inmediatamente Debía haberlo abierto En el En el ¿Cómo se llama? Pero por supuesto No Definitivamente No era Lo que yo me esperaba No Voy a hacer una cosa Mejor No voy a compartir La pantalla completa Sino que voy a compartir La pura foto Pero para eso Tengo que bajarla Yo no puedo creer Que esté haciendo Las dos cosas Pajarraco ¿No? Veamos A ver Vamos a Descargar la foto Guardar ¿Cómo? El taller De Leo Prime No Tengo que guardar La foto Guardar Imagen Ahí sí Vamos a ponerle Raúl Uno Juer 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 Es que no lo puedo creer Vamos a ver Si funciona A ver Vamos a Detener Pantalla Te quedo Perfecto Lo vamos a compartir Para que los amigos No digan ¿Qué diablos están hablando Estos dos? Ah Pero tengo que ir a Vamos a cerrar este Ya hicimos el video Ya vamos a abrir este Vamos a abrir acá Después tengo que darle Más Ahí yo creo que sí Y después tengo que venir acá A compartir Presentar Pantalla Vamos a ver Ventana Pestaña Brave Pantalla completa Ventana 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 Ah Ah Por eso se comparte Ah Ya 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 Ahora entiendo Entonces vamos a compartir La imagen Que hizo nuestro amigo Raúl ¿Qué les parece? Eso sí que es Velocidad No puedo creerlo Que el Raúl Haya tenido El tiempo Para hacer Nuestro efecto especial Y él a la velocidad De la luz Le puso La imagen De Ahsoka Muchas gracias Raúl Anda a vernos nomás Y después nos cuentas Que tal el primer capítulo Porque yo no puedo verlo Así que ahí nomás Nos quedamos Ahsoka con la cara El Leo No al revés El Leo con la cara De Ahsoka Eh Este fue el Te quedó Espectacular Raúl Espectacular Sobre todo la velocidad Lo gracioso Es que Más me demoré A hacer yo El efecto El efecto 3D Que Él pone en la cara De Ahsoka Así han cambiado Los tiempos Seguramente Como se hacen Ahora los efectos De Sable Láser Que en todo caso Ahora los Sable Láser Como tal Prácticamente se ven iguales Que los de las películas Así que Hay que invertir Un poquito Y listo Pero si no Tú podías tomar Un palo de escoba Y aplicarle Lo que les acabo De enseñar Con el GIMP Tanto para una foto Como para una serie De fotos Ahora con editores De videos Se hace de otra manera Pero en el fondo Se basa en lo mismo El de esto nos dice Raúl Ediciones Incorporated Sí totalmente Y el otro dice Qué bien Raúl Le quedó bonita La foto a la Y a Oye No Por qué Bueno y ustedes No están viendo A Soka Todo eso Yo no puedo Porque no tengo Como verla Así que Para qué No importa La puedo ver Otro día O aquí En el computador Después cuando Este más libre Bueno las gracias Del taller de Leo Prime Es que No todos los capítulos Se van a hablar De contingencia Y mover El avispero Sino que también Es bueno enseñar Ciertas cosas Este programa Lo voy a Lo voy a A copiar En mi canal Personal Para que esta persona Pueda Aprender a hacer Y va a ver Cómo pasaba Todo esto Eh Así que Qué le puedo hacer Eh Yo creo que Estaríamos listos Por el día de hoy Habemos Yo creo que Como siendo Un programa especial No tiene sentido Hacerlo un poco Más extenso Porque Ya cumplimos la tarea Además que tengo que ver Tengo que editarlo Para subirlo En el En mi otro canal Lo demás va a estar Como de sobra un poco Eh En Canal collector Lo voy a publicar Completo Por supuesto Porque si es un programa Especial Del taller De Leo Prime Donde Se aprenden a hacer Cada cosa Que uno la verdad Es que No No se puede imaginar Con lo que puede Uno terminar Haciendo Aquí En el taller De Leo Prime Y compartiéndolo Con los amigos Por supuesto Cuando hay tiempo Porque yo no tenía idea Que hoy día había Estreno De la serie De Asoca Así que me alegra Que le estén estrenando Espero que lo pasen Bonito Espero que les haya gustado El pequeño tutorial En vivo Me alegra Porque también Aprendí a hacer Compartir Una aplicación Y eso también Puede ser muy útil Así que Me parece estupendo Todo esto Un abrazo Para todos Eh Un abrazo Para los que no Alcanzaron a llegar Porque la verdad Es que no tenía Ni idea Que hoy día De transmitir Y la verdad Es que no sé Cómo van a ser Si el resto De la semana Voy a poder transmitir O no Estoy con algún Problemilla Personal Así que Está más difícil Pero Quería hacer esto Porque Me pareció una buena idea Como ya no hubo programa Hoy día Se podía hacer Así que Dejar de compartir Yo creo que Ya estaríamos listos Un saludo Cariñoso Entonces a Raúl Que siempre pasa por aquí A Néstor Que también Le agradezco mucho Sus visitas Al taller de Leopran Y al Alfredo Que últimamente Está muy muy presente En nuestras transmisiones Yo sé que Quiero transmisiones Más largas Pero es que justo Llegaste a un programa Especial Así que están Todos en este minuto Sentados viendo A Soka Y ya después Me irán a contar En otra transmisión Cómo estuvo El capítulo Por lo pronto Un abrazo Para todos Que estén Muy 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 bien Y nos vemos En un nuevo capítulo Del taller De Leo Prime El Alfredo Me dice Que no Que él no ve Ese tipo de cosas Que te estoy Viendo a ti Si lo sé Alfredo Lo sé Por eso te estoy diciendo Que me parece Una coincidencia Que Tengas que ¿Cómo se llama? Que haya habido Una transmisión Del capítulo A Soka Hay una transmisión De mi programa Que hoy día Estamos fuera de horario Porque yo los martes No transmito para nada Pero ayer Tuvimos problemas Con el servicio de internet Y qué le vamos a hacer No se podía No se podía transmitir Es que el programa No puede seguir Porque ya hizo Lo que tenía que hacer Ahora ¿Se puede rellenar? Claro que sí Pero es que eso Hay que hacerlo Cuando uno ya tiene Tiene Otro tema Yo no tengo ningún tema Excepto este Y yo creo que ya está Completadito Así que ¿Qué más se puede hacer? Ya van cuarenta minutos En todo caso Tengo que editarlo Y subirlo en el otro canal Así que amigo Bueno Un abrazo Muchísimas gracias Por acompañarme En este ratito Y ver conmigo El tutorial De cómo hacer Un sable láser Aquí En el taller De Leo Prime Cómo hacer el efecto Un sable láser Eso Nos vemos Entonces En un nuevo capítulo Chao Chao